Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en pre-marker, vamos a iniciar un mercado mixto el día de hoy ya sabemos que actuar cuando estamos en verde, sacando profit, sacando ganancias no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando, si se da vuelta se convierte en rojo, ya sabemos que vamos buscando oportunidades pero siempre con gestión de riesgo es importante y cuando estamos sacando ganancias sacando profit, no estamos saliendo completamente del mercado sino que estamos quedando dentro aún, porque no podemos cometer el error de quedarnos fuera del movimiento, por favor, siempre pendiente con eso vamos a revisar los signos y como los tenemos hasta esta hora, el Dow Jones cayendo 11 puntos, el SP500 se mantiene plano apenas 2 puntos arriba, el Nasdaq 49 puntos arriba, lo bueno que estamos viendo el día de hoy que petróleo está retrocediendo a 100 dólares por barril el bono de diseño también retrocediendo a 2.31, veremos a ver cómo está la curva en comparación con la de 2 años que esto estamos vigilando todos los días porque esto nos puede indicar que podríamos enterar o estar a las puertas de una reacción, ya lo sabemos que en los últimos 7 años esa inversión de la curva nos ha llevado siempre o nos ha indicado que es probable que entremos en una reacción, veremos a ver qué pasa muchachos, noticia del día de hoy, nuevamente las compañías chinas están en la ojo de la SED, ok, el presidente de la SED minimiza cualquier acuerdo eminente para evitar la exclusión de las compañías chinas y ya se agregó, te acuerdas que trajimos como 5 compañías que iban a expulsar de la bolsa de esas 200 que tenemos en el mercado pues ahora se suma Baidu, una de nuestras favoritas se suma a esa lista, así que hay que tener cuidado siempre lo hemos dicho en el mercado chino hay que tener cautela entrar y salir en estos momentos porque esa carpita está sobre la mesa de que quieren expulsar a las compañías chinas para el próximo año 2023 y hoy se suma Baidu a esa lista de las 5 compañías que ya tenían hoy van 6 con Baidu de las que van a salir de la bolsa veremos a ver qué pasa, recordemos que esta es el Google chino y tiene mucha conexión con el gobierno de ese país, ok y no sé si ese gobierno va a dejar que los auditores de Estados Unidos revisen todos los documentos que tienen relacionados con dicha compañía veremos a ver qué pasa, lo que estamos en Baidu ya sabes ya se dijo, ya se entró, ya se sacó ganancias se supone que sacaste toda tu inversión original y dejaste por lo menos tus ganancias porque si esto se va ya sabes a dónde, pues no quiero decir la palabra saca ganancias, saca, si aún estás ahí no te estoy diciendo que salga completamente porque cualquier cosa puede suceder como la pueden sacar, como tampoco pueden llegar a un acuerdo, ok antes de 2023, veremos a ver qué pasa, ok el tiempo nos dirá, así que está pendiente la compañía china y por esto las demás están cayendo por simpatía además otra noticia, tenemos que Rusia mantiene posiciones cerca de Kiev ok, se está reagrupando nuevamente además Rusia hace caso uniso a las negociaciones de cese al juego petróleo retrocediendo, como ya lo dijimos ¿por qué está retrocediendo petróleo? porque Estados Unidos está liberando perdón, muchas reservas de petróleo y es posible que Baidu firme ahora una orden ejecutiva liberando esa reserva de petróleo, veremos a ver qué pasa esto es excelente para el precio del petróleo que sigue cayendo esto es muy bueno porque ustedes saben de que ese petróleo sigue subiendo lo que sigue aumentando también es la inflación y eso no se puede permitir que siga subiendo la inflación los precios de la canasta básica el precio del combustible y tú sabes que si el precio del combustible está caro todo lo demás, materia prima, etc. todo lo que necesitamos sigue subiendo veremos a ver qué pasa, ok muchachos vamos rápidamente a pasar a los gráficos a hablar de BTC, donde lo tenemos en este momento y ojalá que las buenas noticias si el mercado se levanta estamos en verdecito, ojalá que lo acompañe BTC también porque en los últimos momentos BTC se ha estado moviendo con relación con el Nasdaq veremos a ver qué pasa, ok? pero esta noticia que Estados Unidos está liberando petróleo es muy buena para los precios del gas ok? ojalá que siga retrocediendo muchachos BTC, ahí lo tenemos a los 47.215 en este momento debilidad en el movimiento cada vez vamos viendo las velas más raquíticas, más flaquitas ok? cuando esto sucede significa que el movimiento se está debilitando si tú te observas acá el volumen a puras penas se está viendo necesitamos volumen agarrar fuerza para poder reventar la 200 en la diaria eso ya lo sabemos ya sabemos dónde tenemos las entradas por Fibonacci las estamos buscando ahí pegadito a la 20 por debajo de la 20 que empezamos a partir de los 43.000 dólares 43.179 por darte una idea y pegadito a la 50 que estarían a partir de los 41.618 si viene a retroceder si viene a buscar liquidez para poder seguir subiendo si perdemos la 20 vamos a caer a la 50 y es fácil que la volvamos a perder nuevamente volvamos a entrar a los 40.000 dólares ojalá que suceda para que nos den oportunidad para incrementar posiciones pero lo que queremos es que ya reviente la 200 y lo juguemos por lo menos a buscar los 50 55.000 dólares que es el target que tenemos que tenemos perdón ok? ahí está vamos a revisarlo en la semanal como la tenemos BTC en la semanal la tenemos ahí sobre la 50 eso es perfecto que se mantenga ahí es lo magnífico que nos está pasando en este momento que no la perdamos ok? no podemos meterlo nuevamente aunque podríamos quedar en ese rango como este lo vengo diciendo o en esa compresión entre la 20 y la 50 ahí ok? BTC no ha hecho nada así que está buscando tiene que ir a buscar liquidez para poder salir de aquí muchacho si no busca liquidez que entra un volumen exagerado para poder salir de acá si no no lo va a poder hacer y lo que estamos observando es dividida en el movimiento y esto no es muy bueno para BTC porque puede venir a caer pero ya tú sabes si cae ya sabes le esperamos ahí a la 20 a partir de los 44.000 o los 43.000 dólares 42 43.000 dólares para pegarle nuevamente para incrementar posiciones ok? ahí se le va a dar a BTC si tú le pegaste acá llevamos esas entradas pues no estamos haciendo nada nada más que estamos vigilando el movimiento ahí BTC se mantiene en rango puede ser rango caída en este momento también las líneas móviles están muy buenas están fuertes damos alcista el movimiento sigue alcista también te lo quedamos ahí rangueando ok? eso es lo mejor que nos podría pasar quedarnos rangueando y por debajo de la 200 pero no caer porque si caemos pues volvemos a meternos nuevamente en la tendencia bajista aquí ya rompimos tendencia ok? nada más que necesitamos romper la 200 y nos fuimos esto es barrera muy fuerte para BTC en este momento lo mismo para Ethereum ok? lo mismo lo mismo escenario ahí debilidad en el movimiento volumen casi no tenemos no lo está acompañando así que necesitamos más gas para poder romper necesitamos más potencia por lo menos para querer romper porque la 200 siempre va a ser una tanto en bolsa como en Cristo la 200 es una resistencia muy fuerte que cuesta romperla siempre a veces la rompemos pero con trampas para seguir cayendo nuevamente donde tenemos las entradas para Ethereum ya tú sabes pegada a la 200 a la 20 también a esos 3.092 un poquito más arriba si tú quieres o pegada ahí a la 50 que estaríamos hablando de los 2.869 aproximadamente si perdemos la línea de móvil pues ya tú sabes donde tenemos las entradas a partir de los 2.499 ahí son las zonas para cargarnos de Ethereum ok? ahí estamos lo mismo no han hecho nada 3 días no han hecho nada solo han venido a tocar la 20 la 200 perdón y para seguir cayendo para mantenerlos ahí en ese pequeño rango que tenemos necesitamos volumen si no entra volumen va a ser difícil para BTC y cada vez el movimiento se va a ir debilitando cada vez se va a ir debilitando y vamos a venir a caer tiene que venir a buscar la 20 tarde o temprano tiene que venir a buscar la 20 nuevamente para cargarse buscar fuerza y reventar esa 200 es lo que se espera ok? en Ethereum y en BTC y todas las demás se lo están esperando el movimiento ok? aunque las que puedan salir de fiesta son estas si BTC se mantiene ahí en un pequeño rango se mantiene lateral estas van a salir de fiesta ADA la tenemos a los 2.21 para poder entrar yo diría que ADA ya se nos fue tenemos un rechazo en la 20 en la semanal esa es un poquito bajo al menos que la reviente tengamos un rompimiento y un apoyo lo fuimos hasta la 50 es un 2.58 a sacar ganancia pero en este momento yo para ADA no estamos viendo entrada ok? donde sería para entrar ADA en la parte baja pegadito casi a la 20 a partir del 1.7 podría ser al menos que tú vayas para muy largo plazo muy largo plazo aún podrías tener entrada ok? 2 coin también el mismo si tú te fijas todas están haciendo lo mismo lo mismo que BTC nada más que BTC lo está haciendo pegada a la 200 y esta lo están haciendo pegada a la 20 si tú te fijas pegada a la 20 semanal ok? ahí haciendo ese pequeño arranque nosotros vamos a entrar en la parte baja si tú quieras a partir de los 3.60 en este caso o pegado al curso de líneas móviles estamos hablando a los 3.60 si tú le pegaste acá abajo pues no estás haciendo nada vamos con el movimiento ok? Shiba también se mantiene en comprensión entre la 200 y la 20 para poder entrar a Shiba yo diría pegada a la 50 a partir de los 25.81 para poderle pegar aunque Shiba se trajeron todo esto acá acumulación espero que hayas aprovechado ok? y hayas sacado algo de ganancias cuando vino a buscar los 29.56 pero dejando algo por si el movimiento continúa Sol alcista muchachos mira el movimiento que está haciendo Sol excelente muy buenas entradas a los 75 muy buenas entradas a los 80 a los 88 la última que se dio a partir de los 93 muy buena ahí pegadito a las 50 cuando tuvimos el rompimiento y el apoyo excelente si tú quieres ahí puedes tomar ganancias pero si tu intención fue comprar para largo plazo excelente rompiendo la 20 semanal esto es excelente muchachos si la rompemos y apoyamos nos fuimos por lo menos a buscar los 148 muy bien para Sol me encanta lo que está haciendo Sol en este momento para entrar para entrar podría para Sol sigamos para largo plazo necesitamos el apoyo ok? que venga a retroceder pero que no pierda la 20 podríamos entrar a los 120 y lo fuimos pero siempre con cuidado porque puede venir a buscar la 50 de esos 110 así que estamos con cuidadito ahí por el movimiento que lleva Sol me gusta ok? maná maná si le pegó acá pegadito a la 20 esa entradita que se dio a partir de los 258 ok? si pudiéramos enterar maná debería que viniera a buscar las 50 nuevamente a partir de los 265 para poder entrar con una pequeña posición si tú ya le pegaste acá pues no estamos haciendo nada ok? XRP ahí en XRP no estamos casi en la parte alta de una comprensión no entraríamos sino que entraríamos pero ahí te la 200 a los 83 o a las 50 a partir de los 79 para poderle pegar a esto ok? Luna Lunita lo ha hecho muy bien la última entrada que teníamos en Luna fue aquí a partir de los 89 90 dólares espero si tú quieres sacar ganancias si tú quieres ahí a partir de los 108 o cuando vino a tocar los 110 pero si tu intención fue llevar para largo plazo pues vamos a donde el movimiento nos lleva la única forma que te vas a cargar va a ser cuando venga a buscar la 20 nuevamente o la 50 ok? block en block las entraditas que se dieron fueron a partir de los 001 29 29 mira si tú le pegaste ahí hiciste muy buena plata aquí a partir de los 002 centavos ok? espero que hayas aprovechado a tomar algo de ganancia algo de profit lo que llevó para largo plazo estupendo ok? bet uff mira bet donde está el movimiento que hizo esa entradita a los 0 a los 4 centavos muchachos espero que hayas acabo ganancia a la 200 a los 08 espero que hayan aprovechado en bet se dieron muy buenas entradas y no solo esta también se dieron otras pegadas a la 20 a partir de los 4 centavos espero que hayas aprovechado ok? bnb y también movimiento alcista que lleva a buscar la 200 más de una semanal como la tenemos rompiendo la 50 muy bueno para poderle pegar no porque tenemos la 200 ya cerca para pegarle sería pegada a la 20 a los 415 o a los 397 la entradita que se dieron a partir de los 357 están dando sus frutos me alegro esto que le pegó excelente ok? lo mismo que entre esos muchachos ahí no hay entrada la entrada debería pegar la 20 a los 356 o a los 50 a partir de los 341 gala vamos a ver gala donde la tenemos gala sería pegar a la 200 que apenas viene saliendo la 200 acá a partir de los 26 centavos ok? o ahí donde está si vamos para largo plazo a los 27 no hay ningún problema para venir a sacar ganancias a partir de los 39 si vas para largo plazo no está mal ahí pegarle a gala pegadito a la 200 ok? y otra no tiene entrada en este momento semanal donde la tenemos uff no ahí hay rechazo en la 20 vamos a esperarla a la 20 en la diaria a partir de los 81 pegadito a la 50 a partir de los 79 esa es la entrada para Iota ok? teta uff mira teta entrada en teta que se dio a partir de los 255 las últimas que se dieron fueron a partir de los 12 267 muy bueno hay un movimiento 427 427 en la semana la tenemos rompiendo la 20 podría ser un rompimiento de un apoyo y lo fuimos hasta la 50 a partir de los 5 no está nada mal aquí necesitamos una confirmación o sea que venga a retestar la 20 o ahí si tú quisieras el problema es que esto lo podría hacer una trampa para volver a caer nuevamente por debajo de la 20 va a venir a buscar los 360 ok? si vamos para largo plazo podríamos hacer una entrada aquí hasta la 50 hasta los 589 ok? podría ser en teta pero cuidado porque tenemos también la 200 aquí cerca a partir de los 4 con 72 tenemos que romper esto la 200 primero para ir a buscar esa 20 en la semanal los 5 dólares vamos a ver link link no tenemos entrada en este momento tenemos cerca a la 20 tampoco en la semanal a la 20 en la diaria sería la entrada a partir de los 15 los 15 02 o los 15 con 92 la entrada que se dieron acá abajo a partir de los 12 dólares fueron muy buenas y la última a los 13 dólares sacando ganancias si tú quieres aquí San ahí a la 200 sería la entradita a partir de los 3 42 a la que lo haga que nos des entradas ahí aunque ya se dieron muy buenas atrás cuando estuvieron a buscar los 260 y los 270 que fueron muy buenas entradas Rose Rose donde la tenemos si tú quieres en Rose esperemos a la 200 cuando venga a buscar la 200 podríamos entrar a los 27 si vamos para largo plazo si tú ya le pegaste a las otras entradas que se trajeron a partir de los 21 pues no estamos haciendo nada sino que lo vamos con el movimiento hasta donde nos lleve el precio muy bueno los movimientos que están haciendo las criptos en este momento como tú sabes que si BTC se mantiene allí en rango arriba haciendo lateral las que salen de fiesta son estas estemos aprovechando por favor porque hay unas que si te han dado muy buenas ganancias y que tenemos muy buenas entradas ok vamos a pasar a bolsa recordando que las compañías que estamos revisando son compañías que estamos viendo muy de cerca para comprar o incrementar nuestras posiciones esto no significa que es una idea de inversión para ti ni de compra ni de venta siempre a tu propio trabajito tu propia ventilación para que tome la mejor decisión en tus inversiones y nunca por favor de los nunca inviertas en algo que tú no conoces solo siguiendo terceros vamos a comenzar con las compañías chinas de la noticia que te dimos que es probable que sean expulsadas de la bolsa recordemos que eso está ahí presente y que Baidu fue agregada a la lista de las compañías que así van van para afuera ok la tenemos a los 140 esto se puede solucionar muchachos ellos entregan la documentación que le están pidiendo y tranquilos seguimos adentro en la bolsa aún pero veremos a ver si cumplen estas compañías la tenemos a 140 ok si sigue retrocediendo el día de hoy podríamos tener una entrada ojo cuidado podríamos tener un rebote porque Baidu siempre rebota con fuerza ok podríamos tener pero los 140 no me gusta aún me gusta a partir de los 127 137 para poderle pegar Virgil leemos la tendencia bajista tendencia bajista que tiene en este momento formación bajista así que tener mucho cuidado ok vamos a ver si está reaccionando por simpatía con Baidu la tenemos ahí pegadito casi a las 50 a los 114 ya sabes que la estamos esperando pegadita a las 50 si tú quieres hacer un trade y una vez venga a buscar los 120 tomar ganancias pero la mejor entrada que estamos esperando nosotros sería pegadito ahí a la 20 a partir de los 109 o por debajo de la 20 que serían esos 98 dólares veremos a ver qué dice el mercado el día de hoy ok NIO espero que haya tomado ganancias cuando reventó ayer la 50 esto acá cuando vino a buscar los 124 podríamos entrar vamos a los a la 20 si quisiéramos a partir de los 20 90 NIO tiene mucha ayuda con el gobierno chino que también podría ser afectada ok ojo cuidado con NIO también cuidadito con NIO solo te lo dejo como información ok pero no es para tener miedo del mercado chino sino que si nos dan oportunidad imagina que vengan a buscar los puntos bajos los mínimos que ya buscaron por ejemplo NIO viene a caer a los 12 13 dólares 10 dólares podríamos hacer una entrada entradilla muchachos entramos salimos en el mismo día o el siguiente día cuando ya tengamos la ganancia no nos quedemos mucho tiempo ahí ok porque imagina que se las expulsan uy nos jodimos ok así que cuidadito así que están siguiendo de cerca esa noticia cualquier cosa ya tú sabes que la traemos acá ok JD también JD cerramos a los 61 en JD le estamos esperando por lo menos que venga a buscar los 54 o en los puntos bajos acá de los 49 42 dólares para pegarle nuevamente a JD PDD PDD vamos a ver la tenemos a los 42 con 93 perdiendo la 20 o a la que siguen cayendo a partir de los 35 se ve atractiva PDD ok me gusta a los 35 pero siempre si vamos a entrar en este tipo de compañía gestión de riesgo importante y no volviéndote loco metiendo todo ahí por favor no metiendo todo no te hagas loco metiendo todo ahí ok por favor porque podemos quedar enganchados ahí tense pegadito ahí rechazo a 20 a partir de los 48 con 33 para poder entrar no me gustaría entrar a partir de los 44 antes del gas que tenemos aquí a partir de los 39 a la zona zona para pegarle a esta compañía ok li auto vamos a ver li auto donde la tenemos en este momento li auto cerramos allá los 27 donde me gusta a mí a partir de los 23 22 dólares para pegarle si le pegaste acá a partir de los todos los que le pegaron abajo y aún tienen posiciones en China muchachos vamos reduciendo más la posición no los pongamos mucho reduzcamos un 50 un 60 un 70% de reducción de estas compañías si estamos en ganancia si tú le pegaste por ejemplo en las partes bajas y aún las tienes reduzcamos posiciones yo no soy quien para decirte qué hacer o qué no hacer con tus inversiones no soy todo asesor financiero no pretendo hacerlo pero ojo que esto cada vez está agarrando más fuerza de expulsarlas de la bolsa de nueva york ok porque el presidente de la misma sed está diciendo que ni le interesa hablar con esto con las chinas porque ellos no están cumpliendo con estas con las regulaciones que le están pidiendo veremos a ver qué pasa veremos a ver si esto cambia pero si tú le pegaste acá y aún estás en ganancia y no te desquita lo que el mercado ya te dio reduzcamos posiciones como te digo saca todo inversión original si tú quieres si quieres estar dentro del mercado chino ok pero siempre te vas a mantener dentro porque como te digo pueden llegar a una solución a último momento y no pueden ser expulsadas y tenemos otro rally para arriba en las compañías chinas y lo vamos a perder eso tampoco por otro truco si tú estás en ganancia saca tu inversión original o parte de tu inversión original porque si se van ya tú sabes por el caño no perdiste no más que perdiste la ganancia que tenías pero tu capital no lo tocó y eso es un bueno ok seguimos vamos a revisar también PAD ya tú sabes que PAD presentó el día de ayer no fueron nada buenos vamos a ver no la tenemos en este momento ya seríamos a los 2904 la tenemos a los 24 90 y no 94 ayer vino cae por debajo ayer vino a buscar los 22 dólares aquí estábamos ayer a los 22.04 si tú le pegaste ayer en el aftermarket excelente ya está ganando por lo menos 2 dólares ya lo estamos ganando ojalá que venga a buscar la 20 aquí podemos hacer una entradilla entramos y salimos bye bye ok la compañía es muy buena el problema es que tiene tendencia bajista hay que tener cuidado RH otra RH cayó muchísimo después de presentar su número también las perspectivas para futuro no son tan buenas la tenemos ahí a partir de los 33 33 que le podríamos pegar ayer te dio una entradita también en el en el aftermarket que vino a caer acá a partir de los 328 muy buena pero ahí a partir de ahí una entradita técnica podría ser para sacar ganancias a la 20 ojo con cuidado porque puede venir a buscar los 321 que ahí sería una buena entrada ahí por doble piso ahí me gustaría entrar por doble piso a partir de los 321 ahí me gusta hay un volumen de parada muy importante volumen de parada que tiene en este momento la compañía eso es muy bueno ok que es un volumen de parada muchas órdenes que entran para que la acción no siga retrocediendo eso es un volumen de parada que entran muchas órdenes para que esta caída se detenga ok eso es un volumen de parada es reducido en así palabras rápidas sin darte un un concepto del diccionario no seguimos tú sabes que nosotros vamos directo al grano sin andar tanto rodeo la otra que está pasando presentando en el que está superando toda la expectativa es gol green pero a pesar de eso la acción está retrocediendo la tenemos a los 47 por lo menos a mí me gusta a partir de los 46 y le creemos para el gol mira presentando muy buenos números y cayendo ya sabemos el mercado es irracional e impredecible ok ah podemos a las grandes ahora que las estamos vigilando siempre de cerca vamos a ver a por donde la tenemos en este momento la tenemos a 177 para poder entrar ya te dijimos que ahí no entramos ok aunque sea una compañía de calidad nosotros entramos por lo menos le esperamos a la 20 a partir de los 168 o a la 50 a partir de los 166 las entradas que se hicieron acá muy buenas si tú quieres sacas algo de ganancia si tú quieres siempre ok meta también vigilándola pegado a la 50 rechazo a la 50 nosotros le esperamos para poderle pegar nuevamente pegado a la 20 a partir de los 117 si tú le pegaste acá abajo espero que esté sacando algo de ganancia porque no sabemos que cualquier cosa se puede venir en economía ya sabemos o a Putin se le cruza un cable en utilizar armas biológicas ya sabemos que los demás países se van a meter hay que tener cuidado siempre y estar sacando ganancias es el mercado nos está permitiendo nos está dando la oportunidad ok y tampoco como te repito no te va a salir completamente del mercado vamos a quedar dentro aún del movimiento si estamos en compañías de calidad compañías buenas estamos dentro del negocio aún lo que estamos haciendo es reduciendo posiciones para acumular cash para tener suficiente liquidez por si se viene algún retroceso significativo en la bolsa que es probable que lo tengamos ok esto no se ha terminado estas las retrocesos no han terminado aún ok seguimos Google la tenemos ahí los 2855 para poder entrar nuestro ya no está atractivo o a la que venga a buscar esos 340 para sacar liquidez también si queremos recordemos que aquí nos cargamos pensando en el split que viene pronto ok en el mes de julio ahí para recordemos que lo van a ver si tenemos una vamos a tener 20 acciones de Google cuando se haga por eso estamos acumulando acá abajo aquí ya no se ve atractiva al menos que tú quieres entrar recordando que tú entras donde tú quieres ok pero yo no yo no lo hago entrar ahí arriba ok Microsoft tampoco ahí no está atractiva a partir de los 314 al menos que tú vayas para largo y estás pensando en Super Value podría ser aún a los 314 pero no es lo mismo estar entrando a los 314 a los 315 que entrar por lo menos esperar un poco que venga a buscar la 200 a los 302 o a los 300 dólares viene a caer por debajo de la línea de móvil pues la esperamos nuevamente a partir de los 290 si le pegaste acá abajo pues tú no estás haciendo nada sino que estás tranquilo la única forma que vas a incrementar posiciones va a ser si viene a buscar esos puntos nuevamente ok Amazon también rompiendo ahí manteniendo sobre la 200 ayer quisimos hacer una entrada se puede aún hacerla pero es arriesgada te lo dices tú aún es arriesgada porque Amazon nunca ha respetado la 200 y podemos venir a caer hasta la 20 nuevamente pero ahí se podría hacer porque tenemos el rompimiento y el apoyo que tenemos ahí sobre la 200 y venir a buscar ganancias a partir de los 3496 pero es arriesgada porque se puede caer nuevamente a la 20 así que esta juzgadita es del libro pero con cuidado ok Tesla igual Tesla no tiene entrada en este momento muchachos Tesla ahí a partir de los 1994 no tenemos entrada las entradas fueron la última pegada a la 50 a partir 907 esperamos que venga a tocar eso nuevamente o por lo menos la 20 ahí a partir de los 945 para poder hacer una pequeña entrada aquí ya no ok que siga subiendo lo que estamos adentro ya tú sabes la carga ganancia bueno nosotros lo vamos a hacer a reducir posiciones cuando venga a buscar los 1200 si llega un poquito más arriba y revienta el doble el doble techo pues no mejor todavía que venga a buscar 1400 1350 no sabemos a donde puede llegar nosotros vamos a reducir posiciones reducir ok algo no quedarnos fuera porque tesla siempre tenemos que tenerla en nuestro portafolio solo porque nosotros lo vamos a hacer no significa que tú lo hagas tampoco ok si tú la llevaste para largo plazo estupendo el rivian también ahí me dio una compresión entre 50 y 20 a partir de los 52 estamos esperando por lo menos que venga por debajo de la 20 a partir de los 47 46 dólares para pegarle para largo plazo estamos acumulando porque creemos que esta compañía para largo plazo nos dará una sorpresa y es tremenda la compañía también pero hay que darle tiempo porque estamos invirtiendo para largo plazo ahora que está barata ok ya te dije ayer que así empezó tesla les falta mucho camino a esta compañía por recorrer tesla en el mercado salió los 17 dólares 17 dólares en el 2010 así que el rivian también es muy buena buena compañía ok para tener nuestro portafolio por eso vas a tener paciencia porque vamos para largo plazo lucy también otra compañía que me encanta lucy ahí a partir de los 26 61 la tenemos en este momento si vamos para largo plazo aún tenemos que enterar pero cuidado cautela porque puede seguir retrocediendo puede venir a buscar los 21 dólares los 20 dólares nuevamente si tenemos gestión de riesgo pues vamos adelante hasbro también hasbro la tenemos ahí retrocediendo los 84 34.50 cerramos el día y sigue retrocediendo tendencia bajista así que tener cuidado en hasbro ok porque te digo donde puede venir a caer también hasbro puede venir a buscar si seguimos cayendo los 80 dólares ok 80 dólares pero está un poco atractiva para pegarle hasbro siempre cuidado una vez venga a buscar la 20 entras a los 84 y esto viene a buscar los 87 88 sacando ganancias sacando proje porque va a venir a buscar la 20 para seguir cayendo hay que tener cuidado con hasbro ok pero también se está poniendo atractiva epan levantando nuevamente las entraditas ayer se dio una entradita técnica pegada ya a la 20 espero que la hayas aprovechado cuando vino a buscar acá los 200 los 289 tenemos a los 24 ahora que el curso del día siga levantando y venga a buscar nuevamente las 50 a partir de los 361 para que te dé mejor oportunidad para poder sacar mejor ganancia ok seguimos adobe también adobe espero que estén sacando ganancia adobe muchas porque adobe estamos veniendo a buscar las 50 pero el rechazo en las 50 para seguir cayendo que se puede quedar ahí en compresión en medio de las 50 y las 20 podría ser lo mejor que nos podría pasar a partir de los 461 allí donde está no entramos entraríamos si quieres pegado a la 20 a partir de los 451 nosotros le estamos esperando por lo menos acá donde empezó el movimiento a partir los 433 o los 420 que es la entrada mejor los 417 todas esas son zonas para pegarle pero las zonas que me gustan son a partir de los 420 es mi opinión ok para adobe snow también a snow la estamos siguiendo muy de cerca porque esperemos que nos dé entrada nuevamente ahí no tenemos entrada a partir de los 223 esto puede reventar la 50 puede venir a buscar la 200 fácilmente todas las que estamos viendo pero ahí no estamos entrando en medio de la compresión entraríamos abajo si revienta hacia abajo ya tú sabes a partir de los 221 de los 29 28 184 si le pegaste los 184 espero que ya sacaste ganancia perdito de los 50 a partir de los 243 siempre y cuando nosotros estamos haciendo tres de acumulaciones si tú compras esto para largo plazo pues no estás haciendo nada tú las llevas para largo plazo ok al menos que necesite más capital para seguir comprando ahí sí lo podemos hacer ok CRM también mirando muy de cerca tremenda compañía ahí la tenemos a partir de los 215 reventando la 50 y la 20 donde entraríamos nosotros cuando venga a buscar el cruce exactamente de líneas muebles a partir de los 212 por debajo que serían esos 27 para poderle pegar si tú ya le entraste acá en la parte baja pues no estás haciendo nada si le pegaste 185 no estás haciendo nada lo único que vas a hacer o que estás haciendo es sacando ganas si tú quieres ok seguimos vamos a revisar Qualcomm también Qualcomm ahí nos dio una pequeña entradita técnica por debajo de la 200 ahí aún la tenemos a partir de los 153 congestión de riesgo podría ser ok semiconductores también y la otra entradita que podríamos hacer sería a partir de los 139 ahí o los 138 que le estamos esperando nosotros pero ahí está una entrada técnica con Qualcomm pero con cuidado ok con cuidado por favor Micro Technology presentó muy buenos números pero mira donde la tenemos por favor el que la tenía aquí si le pegó acá a esto la entrada que dieron a los 68 espero que haya tomado ganancia aquí mi hermano aquí a partir de los de los 85 mira está perdiendo todo lo que ganó todos los se fue se fue y está retrocediendo 78 ya nos va a dar otra entrada cuando venga a buscar los 75 ojalá que venga a buscar los 75 ahora por debajo de los 75 y volviéramos a pegarle nuevamente espero que haya sacado ganancia espero que haya sacado ganancia que no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te dio quiero que nos vaya quedando de enseñanza que cuando una compañía presenta muy buenos números y sube así como la espuma aprovecha esta carga ganancia porque se va a desinflar mira mira lo que está pasando con macro tecnológicos si pudiera venir a buscarlo nuevamente pero mira vendiste 86 puedes venir a comprar nuevamente los 75 con la ganancia que ya sacaste no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio es muy importante ok Uber espero que estemos aprendiendo muchachos los movimientos del mercado ok porque en el mercado te da una y otra cachetada así como le dio Widow Smith al otro al vato este ok así con fuerza así nos da la cachetada en el mercado ok Uber 36 ahí para poder entrar yo diría que no me gusta pegadito a la 20 a partir de los 34 dólares ok para poder ver por debajo de los 32 ahí donde me gusta esto ok TSM vamos a semiconductores a hoy TSM aún veo oportunidades TSM a partir de los 106 muchachos Fair Value 143 aún tenemos oportunidad que va a caer toda esta zona que tenemos este rectángulo que ayer lo hicimos ahí son zonas para pegarle pero siempre con gestión de riesgo ok no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo pero ahí hay oportunidad aún donde no hay oportunidad aún es en NVIDIA ahí ya se nos fue el movimiento a partir de los 278 o al menos quedamos para largo plazo y tú dices que ves todavía pues porque NVIDIA tiene mucho por crecer ok y esto y mira en el futuro voy a decir que los 278 es un buen precio para entrar más adelante unos cuantos meses si vas para largo plazo muy largo plazo aún podríamos tener entrada la entrada que estamos esperando nosotros podría ser pegadito a la 20 a partir de los 250 260 259 o pegadito ahí a la 50 a partir de los 245 si tú le pegaste acá pues y lo dijimos nosotros si le estábamos pegando aquí que esas posiciones las mantuviéramos para largo plazo para mediano plazo porque esto es tremenda compañía más la supercomputadora inteligencia artificial que está sacando y de los vehículos eléctricos uy muchachos tremenda para tener en tu portafolio ok intel vamos a ver intel donde la tenemos en este momento intel ahí apoyándose en la 200 la dejamos ayer ahí la tenemos aún para apoyar cuenta que no perdamos la 200 y caemos a la 20 estamos bien ahí no es para entrar ahí es para si quieres tú sacar ganancia y le pegaste a los 43 dólares ok amd también amd creo que no tiene entrada en este momento al menos que vayamos para largo plazo fair value 130 116 ahí podríamos tener una entradita ahora mira pegadito ahí el nudo de las líneas móviles ahí podríamos tener una entrada a los 116 ahí si tenemos entrada si estamos pensando en largo plazo ahí tenemos una entrada ok si me gusta ahí para pegarle a los 116 si vamos a perder las líneas móviles pues la pegamos a los 109 pero ahí ya tienes tu primera entradita en amd si no tenemos si tuviera agarrarte abajo pues no estás haciendo nada ok seguimos vamos a revisar también on que la estamos vigilando también en semiconductores la tenemos a partir de los 64 no por debajo pegada a los 254 dólares nos gusta para on ok amba amba ya sacamos ganancias espero que esté sacando ganancias de las entradas buenas que se dieron a cabo de los movimientos buenos que se dieron a partir de los 82 89 sacando ganancias yo diría los 105 porque podemos venir a caer a la 20 o perderla y venir a caer a los 98 dólares nuevamente por eso estamos sacando ganancias y estamos viendo qué importante es hacerlo ok más como tenemos el mercado pues el mercado está tan frágil que una noticia fuerte pum lo tumba y nosotros tenemos que aprovechar a sacar ganancias ¿por qué? para volver a comprar ahí abajo pero como te repito no estás quedando fuera del mercado porque no vamos a hacer la locura estamos en Jondipo por ejemplo hey comprate Jondipo por ejemplo a los 308 309 y tú no yo la voy a vender porque la voy a esperar acá abajo a los 240 244 ¿quién te dice a ti que esto va a llegar ahí abajo? imagínate que la vendes y mañana tienes una noticia positiva y se viene y viene a buscar los 300 400 dólares nuevamente vamos a quedar fuera del movimiento y vamos a perder ese levantón que van a tener las compañías ok no sabemos pero nunca quedamos fuera del mercado porque cualquier cosa puede suceder cualquier cosa puede suceder ok Jondipo seguimos ahí tenemos lo de una pequeña entrada de ayer a partir de los 308 que la estamos esperando más abajo a partir de los 299 ojalá que hoy nos des entradita ok fue una entrada técnica si tú quisiste dijimos que tenemos que tener cuidado porque la acción no está barata ok que le estábamos esperando a partir de los 300 dólares los 299 porque la acción es cara ok incluso puede seguir cayendo más así que hay que tener cuidado puede venir a buscar acá los 293 así que hay que tener cuidadito con Jondipo ok lo mismo que Lowe Lowe ya te dio entrada me imagino que sacaste ganancia de la entrada técnica que se dio a partir de los 207 con la catecana cuando yo busco los 220 algo donde la esperamos nuevamente nosotros podría ser por doble piso a los 206 o los 199 que la estamos esperando también a Lowe está demasiado extendida y está demasiado alejada de suferval así que hay que tener cuidado eso son entradillas entramos salimos ok las partes bajas vamos a ir buscando para acumular donde me gusta a mi Lowe a los 181 para acumular vale tú estás loco ahí me gusta 181 para acumular ok si lo viene a buscar excelente ok lulu lulu espero que hayan sacado ganancia lulu lulu muy buena esa ganancia es probable que se venga para abajo también ok y lo está haciendo quiso romper la 200 la perdió una trampa y los hizo trampa va a venir a buscar la 20 es fácil que venga a buscar cruce de líneas móviles normalmente 322 y me vas a decir tú que te vas a perder todo eso que ella te dio no saca ganancia saca profit si le pegaste acá a partir de los 281 saca ganancia porque esas entradas se dieron en Lolo saca ganancia saca profit por lo menos reduce tu posición ok la otra compañía de los perritos Chewy o Chewy la tenemos ahí retrocediendo los 42 ok 42 podría ser los 43 es una entrada técnica si podría ser un poquito más abajo si tú quisieras pues a partir de los 41 42 pero ahí podríamos hacer un trade entramos una vez venga a buscar nuevamente los 52 saca ganancia 10 dólares por acción no caen mal dime si tú por cada acción no caen mal hay que aprovechar ok CVS vamos a ver CVS donde la tenemos en este momento CVS le estamos esperando los 100 pesos ok sigue retrocediendo 103 le esperamos acá 101 100 dólares o los 99 98 dólares acá aquí le esperamos a CVS ok seguimos vamos a ver Verizon también como tenemos a Verizon en este momento Verizon la tenemos ahí a los 51 70 ya dimos una entradita acá a los 50 dólares fue la entrada que dimos en Verizon acá así 50 81 para esperar a llevar a eso si vamos para algo pero si te gusta el dividendo que te paga podemos tener entrada a los 51 ok no hay ningún problema vamos para algo plazo Boeing Boeing tenemos noticias buenas de Boeing ok la compañía china Souser Airline va a seguir comprando los aviones 737 max ok creíamos que con el accidente iba a cancelar esas compras pero no siguen adelante esto podría ser que la acción siga por lo menos reviente a las 50 vengamos a buscar la 200 ojalá que sí ok y ya decimos que aún tenemos acumulación en Boeing ahí donde está acumulación para largo plazo largo plazo 1 2 5 años si tú quieres para mi largo plazo sería a partir de 2 3 4 para adelante de años ok para mi medio término sería un año ok o dos años para el corto plazo ok seguimos vamos a revisar también pero importante voy ahí tenemos oportunidad todavía aún ok si tú no la has pegado vamos a revisar Starboard también vamos a ver Starboard donde la tenemos en este momento Starboard 91 ahí es sacando ganas muchachos espero que esté sacando ganas a pedir a las 50 ojalá que la reviente y nos fuimos por lo menos a buscar los 98 los 100 por lo menos super value 109 si le pegaste los 80 79 dólares excelente excelente muy buena ganancia Nike Nike tiene problema de producción ok muchachos Nike 138 ya se dieron muy buenas entradas 117 la última que se dieron fueron a partir de los 130 donde la esperamos nuevamente esto puede seguir subiendo mucho esto puede venir a buscar la 20 en la semanal a partir de los 144 o la 200 acá también 154 en Nike ok para poder entrar ahí tenemos un rompimiento un apoyo 138 el problema es que se puede desplomar nuevamente ahí se ve atractivo aún porque tenemos rompimiento el problema es que si perdés los 50 pues los fuimos hasta la 20 hasta los 133 puedes soportar eso le puedes dar pero si tú ya le agarras las entradas que trajeron múltiples entradas ahí puedes estar sacando ganancia ya ok coca-cola esto no tiene entradas 62 dólares no hombre por lo menos a que venga a buscar acá 90 de los 57 que se dieron esas últimas entradas ahí en coca-cola walmart tampoco walmart estamos vigilando siempre porque es tremenda compañía ok pero para entrar no haciendo casi el doble techo ahí no entramos tremenda compañía walmart no 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 por lo menos a la 200 si tú quisieras a partir de los 141 140 pedidos y en las 50 son unas posibles entradas zonas para pegarle o más abajo pero ahí no ok lo mismo que protengan protengan se dio tremenda entrada aquí ok a los 154 pegados ahí en las 50 no esta entradita que dieron a partir de los 143 fueron muy buenas como se acolgaste palmolive colgate palmolive colgate palmolive colgate palmolive la semana pasada tenemos una entradita acá con cuando estuvo cayendo ok cuando vino a buscar la entrada fue a los 72 incluso vino a retroceder más a partir 72, 79 y vino a buscar los 72, 21 la tenemos a los 76 si tú quieres sacando ganancia otra entradita que se dio en colgate ok muy buena también tremenda compañía ahí para entrar aquí para entrar a colgate pegado ahí a la 20 tenemos la 20 a los 77 yo diría que no pero tenemos un retroceso ok las líneas móviles están posicionando en formación bajista podemos venir a tocar a 50 a los 78 pero la distancia está muy corta esperaremos un poquito más es otra vez que vamos a buscar los 72 para pegarle nuevamente ahora que nos tiene entrada nuevamente colgate ok también vamos a revisar la de defensa Tutti Martin vamos a ver donde la tenemos el Tutti Martin se dio la última entrada esta esta que tenemos acá a partir de los 413 ya espero que haya sacado la ganancia algo de algo de profil que para poder entrar ahí no por lo menos por debajo de la 20 a los 429 podría ser lo mismo que no ok no también ya tenemos una entradita uy en el pasado esta te trajimos mejor entrada ok últimamente la última que te dimos fue a partir de los 418 y estas acá fueron muy buenas a partir de los 384 ok pero no te la trajimos desde acá nosotros a partir de los 287 bueno está abajo muchachos bueno ni idea que íbamos a estar en un conflicto teníamos ahí ok la tenemos por la invertimos nosotros en esta compañía cuando la dimos era por defensiva para tener en nuestro portafolio ok que nos ayuda muchísimo por eso la trajimos y por el dividendo que estaba un pequeño dividendo también no sabíamos que íbamos a estar aquí nunca nos imaginábamos que íbamos a estar en un conflicto así ok pero mira ahora donde están revalorizadas ahora ok netflix ahí 800 382 para poderle pegarle a netflix ahí yo diría un poquito más abajo pegadito a la 20 si tú quisieras a partir de los 376 por debajo de los 367 el problema es que es bajista venía un cruce bajista también hay que tener cuidado el netflix que te puede dar mejor oportunidad digamos para largo plazo ok con base con base me encanta con base me encanta porque te deja plata muchísimo ok espero que llegan por el chavo que me hagan acompañado en el movimiento que le pegamos a los 150 de la traje como dos veces la entrada a 150 espero que esté sacando muy buena ganancia 207 muy buena ganancia 207 57 dólares de ganancia 50 dólares de ganancia por cada acción no le caen mal a nadie ok muy buena muy buena donde le pegamos a con por lo menos que venga a buscar la 50 el cruce de línea a partir de los 188 sería una buena entradita aún si vas para largo si vamos para largo podemos tener entrada a 1 estamos por debajo de supervalo 225 sí pero con cuidado con gestión de récord porque se desploma no a mí btsk también lo va a acompañar ok webfargo vamos a los bancos webfargo la estamos esperando ayer a la 200 vamos a ver la tenemos el día de hoy nuestra entrada es la 200 ojalá que la odia la tenemos 49,91 en este momento la 200 49,23 unos cuantos centavos si entramos o esta entrada técnica si perdemos la 200 la próxima entrada de nosotros sería a partir de los 45 en webfargo city group también vigilando la de cerca city lo tenemos ahí es donde una entradita a los 54 vamos a ver donde la tenemos el día de hoy pero con cuidado todo esto ok porque los bancos en recesión no lo hacen muy bien así que hay que tener cuidado no los carguemos tanto de banco son interesantes son muy buenos tenerlos pero ahora que venga a ser el doble piso city a partir de los 54 9 si perdemos digamos a los 50 sería muchísimo que mejor ok apestar vamos a ver apestar donde la tenemos en este momento apestar es para hacer el trade entra sales entra sales ok la tenemos 114 ahora que viniera a buscar nuevamente los 105 sería muy buena para hacer un trade hasta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia ok paypal paypal si vamos para largo plazo cuidado ok porque estamos pegados ahí a las 50 a mi me gusta que redujeron un poquito más a la 20 a partir de los 115 114 para poderle pegar para largo plazo ahí me gusta oh ahí si donde está si vamos para largo plazo muy largo plazo como tenemos entrada ok sophie tenemos a sophie en este momento sophie nos dieron muy buenas entradas también sophie 977 podríamos pegarle pegada a la 20 podría ser un trade hasta la 50 hasta los 10 dólares y si perdemos la 20 pues la esperas a partir de los 9 28 ahí esperamos al software ok ixi vamos a ver ixi también ixi es otra buena para hacer trade ok o entradías entramos salimos la tenemos 135 un poquito más abajo para hacer un trade a partir de los 129 porque para cargarnos sería a partir de los 118 119 los 103 lo mismo que es si el limit ok si el limit también es muy buena para hacer trade entradas y salidas pero ahí está la 20 podría ser a partir de los 116 para sacar ganancia cuando venga buscar los 130 podría ser pero con gestión de riesgo porque es bajista esto es fair value de los 35 y aún sigue ahí ese fair value ok seguimos vamos a revisar también los memes top agency espero que hayas tomado ganancia porque esto sigue retrocediendo cada vez más y se viene a acercar a la 20 así que cuidado cuidadito ok porque teníamos que no entrábamos ahí sino que teníamos que esperar por lo menos la 20 a partir de los 20 19 dólares que se ve un poco atractiva no mucho pero no es lo mismo que estarle pegando a los 31 dólares ok ahí la tenemos a la 20 o la 50 la entradita a partir de los 17 a los 16 dólares nuevamente para pegarle ahí en sí igual puede levantar igual que se puede recuperar y puede venir nuevamente a buscar la 200 pero como no sabemos no podemos estarlos arriesgando allí y entrar a los 24 o 25 dólares ok GameStop también espero que hayas sacado ganancia estas tuvieron muy buenas ganancias y te dimos todas las entradas te las dimos aquí no es que las estamos inventando no ve a revisar los videos que hablamos de GameStop cuando estuvieron cayendo cuando todo el mercado estuvo cayendo también te la trajimos y dijimos si tú quieres entrar en GameStop hoy es el momento si tú quieres entrar en INC hoy es el momento te lo dijimos le pegamos ahí a partir de los 77 81 80 dólares 79 y ya sacaste ganancia a partir de los 186 ahí sacaste ganancia se supone no pero no quieres entrar ahí perdiendo la 200 vamos a venir a buscar la 20 a partir de los 132 podríamos pegarle ahí a mí me gusta si quisiera pegarle esto a los 117 y aún la veo demasiado cara ok era los 117 veremos a ver qué pasa nosotros no estamos entrando en FOMU ustedes ya lo saben ok SIM ya tú sabes en SIM porque estamos invirtiendo por su dividendo que está pagando por el momento ok muy buen dividendo pero para poder entrar yo esperaría un poquito entonces eso que viniera a buscar por lo menos la 20 a partir de los 68 67 dólares para poder pegarle así un dividendo que está pagando me gusta y esta que te la traje también conste el hecho Energy Corporación esto es energía nuclear y estamos esperando que nos diera entrar a la 20 y no lo quiere a la 50 viene apareciendo acá apenas en la semanal esto es alcista mira apenas acaba de salir yo tengo problemas con los IPOs pero esto hay que vigilarla muy de cerca si tú la cogiste acá abajo y la agarraste a los 37 estupendo saca ganancias saca profit aunque puedes seguir levantando dejando algo siempre nunca te salgas completamente del mercado ok también vamos a revisar American Water ya vemos que también estamos invirtiendo en agua ok la tenemos 165 en este momento pegadito a la 200 ahí ya no tenemos entrada ok ya no tenemos entrada ahí reventando la 50 en la semanal la entradita fue acá abajo y la dimos las compañías para traerla vigilando al domingo tú sabes que siempre sacamos un video el domingo para ver que espera el mercado la próxima semana y ahí estuvo la entradita a partir de los 156 y mirándola tenemos 165 y puede seguir subiendo más pero ahí ya no tenemos entrada donde sería la entrada para nosotros pegada a la 20 o la 50 nuevamente a partir de los 155 es la que viene a buscar este punto bajo de los 145 veremos a ver qué pasa ok muchachos le vamos a dejar hasta aquí ya tú sabes que si el mercado retrocede son oportunidades para cogerlas y no entrar en pánico no entrar en miedo por favor nunca entrar en miedo ok sino que verlas como oportunidad y no como un problema pensar que el mundo se va a acabar y perdernos esos retrocesos que tienen las compañías significativas hay que aprovechar si el mercado nos da la oportunidad como ahorita en este momento para sacar ganancias hay que hacerlo y si nos da la oportunidad cuando vienen a buscar mínimos hay que aprovechar hay que aprovechar y si más que todo estamos hablando de compañías de calidad ok no tengas miedo al mercado si cautela y respeto siempre ok porque no te puedes volver loco tampoco metiendo todo en una posición todo tu capital en un solo no hay que gestionar nuestros movimientos gestionar ok dividir los movimientos que va a hacer y no estar inyectando dinero cada rato tampoco porque vaya retrocediendo un dólar o dos dólares ok siempre ojo también con eso porque después nos quedamos sin capital para seguirle pegando ese activo financiero si sigue retrocediendo noticia de último momento muchachos amazon renueva la tarjeta de crédito prime con jip y morgan chase ok después de coquetear con american express lo está haciendo con jip y morgan y esta noticia está haciendo que amazon despierte un poquito pero ahí lo está haciendo ok ojalá que venga a buscar nuevamente acá los 3403 excelente o por lo menos que venga a buscar 3423 muy buena noticia para amazon muy buena ok veremos cómo se comporta la acción en estos cursos del día tú sabes que podríamos hacer una entradita como te lo dije cuando estábamos analizando amazon ahí pegadito a los 3320 ok y por último muchachos vamos a tener la nova max también la tenemos a los 75 esto ya se dio entrada a partir de los 66 dólares espero que le hayas pegado ya sacar ganancias si quieres a los 75 o cuando vino a buscar a los 50 a partir de los 82 esto está pidiendo la aprobación para el medicamento de la enfermedad que tenemos en adolescentes también podría ser que su acción se levante ok hay que tener cuidado el día de hoy muchachos así que la dejamos hasta acá que diosito me los bendiga un abrazo para cada uno bendiciones también para cada uno de ustedes se les aprecia de corazón nos vemos en la próxima bye bye cuídense mucho por favor hasta la próxima un abrazo Gracias por ver el video.